1, 2, 3, el ritmo 1, 2, 3, el ritmo 1, 2, 3, el ritmo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ayer les comentábamos que hoy íbamos a tener un programa especial previo al noticiero desde el barrio donde después desarrollaremos, como hacemos habitualmente, las noticias Hoy, aparte, Cachito, lo decíamos, 500 programas se van a cumplir hoy desde el barrio Hoy, justamente, y para celebrar, para festejar que hoy cumplimos 500 emisiones desde el barrio, noticiero de Urbana Tener, primer canal villero de la patria Hoy nos damos el gusto, el lujo, tenemos la alegría de hacer un programa especial en la previa del noticiero con tres mujeres, tres compañeras que, en esta que es la Semana de la Mujer porque coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer de la cual hemos dado tanta cobertura y del cual hemos hablado a lo largo de estos días incluyendo el tema de la marcha, pero hablando y repasando la historia y el origen de esa designación del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer una jornada de lucha, de reivindicación de los derechos femeninos entonces nosotros nos damos el gusto de estar con tres mujeres que ocupan lugares muy importantes en nuestra sociedad ¿Por qué son muy importantes? Bueno, porque son mujeres que se desenvuelven en el mundo gremial en el mundo de los sindicatos, en el mundo del trabajo un mundo que históricamente está encorsetado, parece, solo para los hombres y justamente, ¿no? cuando decimos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer porque se recuerda la jornada de lucha donde son asesinadas trabajadoras que peleaban por sus derechos allá lejos y hace tiempo encontrar, a pesar del paso de los años, mujeres que se desenvuelven y ocupen cargos, lugares de decisión y de lucha y de trabajo en el mundo sindical, no es algo sencillo es algo que viene avanzando, pero que no es tan habitual así que para nosotros, en esta que es la Semana de la Mujer que es el Mes de la Mujer y en esta sociedad, queremos que también sea una sociedad donde la igualdad de género sea una realidad queríamos festejar los 500 programas desde el barrio con 3 trabajadoras, 3 dirigentes gremiales así que estamos acompañados por Silvia Mantino Silvia es dirigente de la Unión de Personal Civil de la Nación voy a leer porque son muy largos todas las denominaciones de los cables y demás Silvia está en Nación, sos subsecretaria de organización y en Provincia de Buenos Aires es coordinadora del Centro de Prevención, Contención y Abordaje de la Violencia, encargada del área de igualdad eso en una tarjeta no entra no entra ¿cómo te va a decir? muy bien, agradecida por esta invitación y bueno, re feliz por estar en los 500 programas bueno, mirá, te cuento yo vengo de la ciudad de Junín yo me he criado dentro de una unidad básica y de una seccional gremial porque soy hija de un sindicalista de la Unión Ferroviaria y de una maestra y obviamente en una unidad básica dentro del partido justicialista pasaron los años y me fui a vivir a La Plata donde trabajo en el Senado de la provincia y tuve el honor, hace mucho tiempo de que mis compañeros me eligieron como delegada gremial y a partir de ahí empezó un camino que bueno, uno lo lleva en la sangre por haberlo mamado dentro de su familia en la defensa de los compañeros y de las compañeras en el mundo laboral pasaron los años y luego de la crisis del 2001 donde tuve que estar dentro de la toma de la legislatura porque hemos vivido un momento el 21 de julio del 2001 fue un día histórico para la provincia y la nación fue cuando se dictaron la ley de emergencia y en la provincia se crearon los patacones y quedamos encerrados un grupo de trabajadores defendiendo la dignidad y el salario de los trabajadores y las trabajadoras y eso hizo que potenciara mi trabajo y me involucrara muchísimo más en el tema y así llegué a la conducción provincial y al cargo este que vos dijiste estoy a cargo del área de igualdad yo me ocupo con mis compañeras y compañeros a atender todo lo que sea discriminación el trabajo de discapacidad tratar de hacer cumplir el cupo de discapacidad dentro del empleo público en la provincia no nos olvidemos que mi sindicato afilia trabajadores del ámbito público provincial, nacional y municipal y cualquier ente autárquico que maneje o esté dentro del sector público o empresas mixtas nosotros podemos afiliar a todo ese mundo laboral nosotros afiliamos en todo ese mundo laboral el 60% de los trabajadores son mujeres el 60% de los trabajadores son mujeres en la provincia de Buenos Aires el 11% hasta la época de Scioli ocupaban cargos de decisión las mujeres el 11% hoy hemos bajado tenemos una gobernadora eso no significa que las mujeres estemos en lugares de decisión ¿a qué te lo explico lugares de decisión? ¿lugares de decisión? ¿de la administración pública? claro, de la administración pública y del ámbito político de ambos porque vos tenías hasta hace poco una ley de cupo sindical político en lo cual vos sabés que en las listas deberías cumplir un piso de un 30% ¿no es cierto? bueno eso es en las listas pero después cuando se conforman las cámaras las cámaras nos quedan conformadas con ese porcentaje entonces por eso hay una preocupación muy grande y por eso ahora hay otra ley política la cual pide el 50% en la provincia no nos garantiza que estemos el 50% de mujeres con perfil de género no nos garantiza tampoco que los otros compañeros que estén ubicando esas bancas puedan trabajar con perfil de género es interesante esto que planteás hay una gobernadora mujer era del 11% la participación de mujeres en el cuando estaba Scioli en la esfera de decisión en el gobierno de Scioli y ahora con una gobernadora bajó bajó esto habla de la importancia de las decisiones políticas también es cierto fue muy notable durante el gobierno de Cristina el avance en cargo de decisión de mujeres fue mucho más notable en la época de Eva Perón fue mucho más notable en la época de Eva acordate de la legisladora y mucho más difícil y mucho más difícil muchísimo más difícil o sea que estuve hace poquito en Ecuador y en Ecuador uno de los orgullos que Grime Correa es justamente la participación del altísimo porcentaje de mujeres que tienen en el gabinete y en todas las áreas de gobierno bueno bueno es un reconocimiento ahí ¿no? bueno nosotros estamos muy lejos bueno es importante marcarlo bueno en el tema sindical me dedico a esto ¿no? a promocionar a la mujer sindicalista nosotros también tenemos un cupo sindical femenino en la Argentina que fue en la época de Dualde salió cual también es del 30% que es el piso siempre tienen que recordar que es el piso no el techo y yo entré antes de ese cupo a ser sindicalista pero hoy por hoy los gremios y las mujeres de los gremios tenemos que hacer fuerza para que ese cupo se cumpla ahí te eligen los trabajadores ahí te eligen los compañeros ahí no sos la esposa de la amante de o la hermana de ahí sos elegida por el trabajador eso tiene mucho valor bueno vamos a presentar también a Beatriz Beatriz Arguello que es de APDFA que es la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles nosotros representamos al Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos a nivel nacional y en lo que hace nuestro gremio la jefa hay mucha mucha desigualdad porque nosotros representamos al Personal de Dirección y dentro de los poderes máximos cuando lo que sea jefe de departamento y gerentes el 90% está representado por hombres a las mujeres no los ponen en poderes de decisión en cargos de decisión entonces hay mucha desigualdad y estamos luchando mucho por eso para que se revierta eso tanto en ferrocarriles como en puertos bueno de hecho en tu gremio Beatriz ¿cuántas compañeras hay en cargos de dirección por ejemplo? y en cargos de dirección a niveles más bajos de jefe de oficina no hay tanta diferencia serán un 60% pero ya cuando es nivel de departamento y gerente se nota muchísimo la diferencia o sea que en la base hay un mayor número de mujeres no, mayor número no sobre todo en ferrocarriles lo que abundan son los hombres las mujeres están casi todas en las partes administrativas en las partes operativas todavía también cuesta que pongan mujeres y no sé por qué porque la mujer puede hacer la misma tarea que el hombre tenemos en el gremio una delegada que fue conductora fue la primer conductora en el tren de la costa y ahora sé que compañeras del Sarmiento de la Unión Ferroviaria han pedido para que se las tenga en cuenta cuando necesitan conductores que llamen a mujeres para que puedan conducir trenes también si, en ferrocarriles y en los otros gremios no en los gremios se ve un poco más en guardabarreras empezaron a haber algunas sí, en guardabarreras también han puesto mujeres pero bueno ya las representa la Unión Ferroviaria por eso pero en ustedes la pregunta era digamos dentro de lo que es APDFA dentro de lo que es dirección vos decís que los niveles de dirección en los niveles básicos hay menos diferencia pero más o sea que hay buena cantidad de mujeres pero en la parte administrativa en la parte operativa no el 90% casi el 90 y pico por ciento de hombres y Gabriela Rey Gabriela que es de AFI que es el el gremio del personal de fiscal y previsional y previsional seguridad social seguridad social seguridad social bueno pero aparte vos ahí estás Gabriela como secretaria de asuntos sociales en la comisión directiva pero aparte es interesante estás en el comité este título también es largo pero muy interesante que es el comité de mujeres líderes de las Américas que es una iniciativa de la OEA de la Organización de Estados Americanos con la fundación ciencia de la documentación que es una fundación española bueno muchas gracias por la convocatoria y por la la invitación la verdad que los 8 de marzo empezaron a hacer algo distinto en este país no es cierto yo tengo 26 años de empleada en la AFIP y hace 8 años que estoy en el sindicato y la verdad que si yo pienso mis años anteriores celebrando o conmebrando el Día de la Mujer era con saludos algún besito y alguna rosa haber convertido eso en un momento y en un día de lucha la verdad que es algo admirable porque además a todas las mujeres nos llega la situación de que tenemos que tener otra actitud por supuesto se agradece el saludo y demás de los varones y bueno escuchándolas a las dos y escuchándolas a Silvia de como había sido su comienzo yo hace 8 años que me acerqué al sindicato porque las mujeres seguimos teniendo las responsabilidades domésticas y familiares a cargo y yo tenía una hija muy chiquita era jefa de hogar y en la situación de tener que competir de alguna manera con mis compañeros varones por un cargo por un ascenso por una disposición o por un área bueno las mujeres en ese punto llevamos un poquito las de perder porque cuando la mujer sale de su casa se lleva la casa en la cabeza en líneas generales por supuesto hay muchos varones que tienen la tenencia de sus chicos y demás y muchos varones que entienden la corresponsabilidad en el hogar pero digamos que conciliar trabajo y familia todavía está muy verde y esto es algo que corresponde al Estado y pertenecer al haber sido nombrada por el por el comité de mujeres líderes haber sido nombrada miembro es un gran honor porque es esperemos que seamos mucho más las dirigentes sindicales porque es llevar el tema sindical a un ámbito como es el de la OEA que no tenía una mirada sobre nosotras porque hay por supuesto organizaciones específicas así que bueno realmente estoy muy agradecida a tu invitación muy agradecida de esa pertenencia y esperamos que seamos muchas más en el fútbol por ejemplo un ejemplo futbolístico del deporte hay una frase muy conocida que es llegar es fácil lo difícil es mantenerse cuando llega a primera división llega a primera división llegar cuesta menos que mantenerse no que sea fácil en el sindicalismo para las mujeres me imagino que debe ser algo igual o peor que en el deporte una vez que lográs atravesar los obstáculos para llegar a ser electa ¿cómo es el tema de ser un referente ser dirigente también en un ámbito como señalaba donde la mayoría sigue siendo de hombre? a ver yo pertenezco a la EFIP seccional capital y seccional capital ha tenido tiene actualmente su cupo porque esto se relaciona con el cupo femenino su cupo absolutamente como corresponde somos de los nueve secretarios tres secretarias mujeres por supuesto esto es difícil pero esto es difícil también en la cabeza de los compañeros ¿no? los compañeros delegados referenciarse como una mujer no les es todavía absolutamente natural de todas maneras esto depende del trabajo del trabajo que cada una le pone y también depende de que bueno el trabajo político es para hombres y para mujeres la voz de las mujeres no es distinta de los varones y el trabajo es político por supuesto si una entra al sindicato y pasa a ser a convertirse en mujer o en dirigente asistente bueno es una complicación pero es una lucha es una lucha como en todos los demás ámbitos un espacio fuertemente barcado por varones pero bueno el cupo no sé no sé cómo estamos hoy pensándolo todas pero a mí me parece que es algo absolutamente necesario ¿no? con alguna sorna pero los compañeros me dicen no hay que sacar el cupo que puedan entrar todas si no hay cupo yo creo no sé no sé si somos elegidas o propuestas hay una vieja teoría que es proponerse al tema de los cupos que es el criterio de la discriminación positiva ¿no? claro exacto en el final del camino es correcto bueno ¿por qué cupo? no tiene que haber cupo ni techo ni piso tiene que ser lo que debe hacer ahora la verdad la única la única la realidad la realidad si vos no ponés un cupo no existe ahora déjame decir esto la política como el resto de los espacios políticos son en horarios que las mujeres tienen complicados porque las mujeres terminan de trabajar ir a militar en el sindicato y después ir a su casa hacerse cargo de los pibes el marido lo que sea es complicado también ahí tendríamos que avanzar en poner como como pautas que nos permitan a todas en la EFIP en general la mujer y las mujeres tenemos más o menos mi edad porque los hijos ya están crecidos y más pudimos dedicar pero eso no sé pero eso no sé si después por ahí va a dar para ampliarlo el ambiente sindical aparece como más hostil que el mundo el mundo sindical más hostil que el mundo del trabajo las mujeres en la EFIP quieren hacer carrera y tienen pautas absolutamente claras en el mundo sindical bueno fuertemente masculino y por lo tanto se torna o se percibe como más hostil aunque así no lo sea pero hay también un prejuicio que nos juega a todas las mujeres ¿cómo en Siria hay la reivindicación propia del género dentro de lo que es el mundo sindical? porque tenés la doble agenda tenés una doble agenda y triple también ¿por qué triple? y porque vos tenés que pensar en tu mundo sindical tu desarrollo dentro del sindicato tu desarrollo dentro del mundo laboral la mujer no deja nunca el mundo laboral y tu desarrollo dentro de tu vida social que es tu familia tus hijos etcétera etcétera ¿no? tus amistades tu vida cultural tu vida deportiva la vida sigue y son 24 horas y la mujer tiene que estar en todos esos lugares ¿no es cierto? y es responsable de todos esos lugares la mayoría de nosotros somos mujeres cabeza de hogar la mayoría se da en yo te diría en el 70-80% de los casos las mujeres dirigentes sindicales entonces es una fuerte presión que tienen no hay nadie en la casa ayudando estás vos solo en la casa ayudando o trabajando pero por lo que dice Gabriela las responsabilidades familiares no son compartidas todavía en el mundo no en la Argentina en el mundo cuesta muchísimo ese tema no hay políticas públicas por eso estamos luchando por esto no hay políticas públicas del cuidado de niños y niñas hay que pensar en todo esto hay que pensar en otra cultura del trabajo en otra cultura sindical nosotros dentro del sindicalismo en el caso mío durísimo durísimo porque entré muy joven muy trabajadora muy luchadora entonces es el objetivo a a cruzar el objetivo a que pierda la pierna el objetivo a cortarle la carrera y eso vos lo tenés que luchar día a día hora a hora y así vas creciendo y yo te lo cuento así tranquilamente pero son batallas campales son internas sangrientas son y vos te vas con eso a tu casa y seguís y seguís y seguís hasta que encontrás el camino de cómo tenés que hacer que ese compañero entienda que vos sos un miembro que va a traerle positividad a la a la organización que ayudás a crecer a la organización que no restás que venís a formar parte y a formar cuadros también vos sos meramente un cuadro formado y te seguís formando y seguís formando hacia abajo porque vos te vas un día pero abajo tienen que quedar tienen que quedar mujeres formadas esa es mi mayor responsabilidad que tengo que dejar mujeres formadas y tus hijos te ven y te ven en todo ese ambiente y se crían con esto y saben que es su mamá yo te voy a contar una anécdota mi hijo más chico tenía 3 años de edad todavía no hablaba mucho y un día en el comedor de mi casa había como una camita y había puesto todos los peluches tengo una foto de eso todos los peluches todos los peluches y agarra un peluche que era una cigüeña violeta y lo levanta así y dice asamblea y se terminó hay indudablemente que la mirada femenina es distinta que la mirada masculina gracias a Dios porque eso hace a lo colectivo eso en el gremio en los gremios en el tuyo por ejemplo cuál es el aporte de esa mirada o sea qué le trae qué le lleva qué le suma esa mirada femenina en el gremialismo en el sindicalismo sí por suerte ahora en nuestro gremio es como que todo ha cambiado un poco que nos dan más espacio a las mujeres porque como decían las compañeras los gremios es un ambiente muy machista porque las mujeres mucho es una lucha porque la mayoría no se quieren involucrar mucho en el gremialismo por la falta de tiempo que tienen porque la mayoría tienen que ocuparse de sus hijos de su casa y como que el compañero tiene más tiempo para dedicarle al gremio yo veo a veces a mis compañeros que están hasta las 10 11 de la noche y de repente uno quisiera estar y de repente te tenés que ir porque en tu casa están esperándote para un montón de cosas que uno tiene que resolver pero por suerte nos están dando mucha más cabida a las opiniones nuestras el problema es ahí estamos ganando espacio pero lo del cupo no tendría que existir tendría que ser un 50 y 50 como sacó este año las Naciones Unidas la consigna de un 50 y 50 de igualdad de derechos y oportunidades y esto que les decía el tema de la mirada del aporte de la mirada femenina ¿cómo es Gaby o sí yo quiero en honor a la verdad decir lo siguiente nosotras empezamos con un grupo de compañeras compañeras trabajadoras en este caso de la FIF a pensar mejoras que necesitamos para el convenio colectivo que había sido mi idea cuando me incorporé hace 8 años al sindicato en términos de la cuestión de la maternidad pensada como primer tema desde ahí pero también como segundo tema pensado en términos de que las mujeres somos las que cuidamos no solamente a los chicos sino también a los mayores cuando los varones pareja marido o etcétera no tienen una mujer en la familia la mujer cuida a la suegra o sea la mujer tiene una situación de cuidado universal que le viene dada desde el patriarcado digamos que sigue manteniendo amén de haber aumentado sus otras cargas laborales y quiero decir lo siguiente nosotros empezamos esto que decía el año pasado con un grupo de compañeras a pensar qué mejoras necesitamos y trajimos varones que nos escucharan en grupos de otras trabajadoras y la verdad que hemos logrado mejorar el convenio en tres aspectos que son muy necesarios uno que no obstante que teníamos ya el matrimonio igualitario esto no tenía reflejo en el convenio colectivo recién ahora lo tenemos dado con iguales condiciones a matrimonios del mismo sexo ¿qué quiere decir esto? todas las todos los beneficios de licencia por casamiento esto y lo otro todos los beneficios están ahora convencionalizados como lo decimos nosotros para matrimonios del mismo sexo la otra cosa fue el reconocimiento a la identidad de género y el trato en base a esa identidad también es una gran novedad y la otra cosa que era la que buscando consenso con las compañeras sobre qué cosas cambiar hay un tema que tiene que ver con las mujeres que adoptan porque el tema de equiparar la mamá lactante a la mamá adoptante era cuando era adoptado pero no en el periodo de guarda pero la adopción sale tres, cuatro no sé cuántos años después pero no en el periodo de guarda que era fundamental cuando la mamá toma el chiquito bueno ahora esto que fue un gran reclamo y yo creo que por trabajarlo con varones inteligentes y también sensibles bueno esto logramos en diciembre que estuviera ya en el convenio colectivo o sea que no es cuestión de que las mujeres solas pero es cuestión de también darla con los dirigentes más aptos para escuchar estas cosas bueno vamos a ir a un corte estamos charlando con tres compañeras tres dirigentes sindicales estamos con Beatriz Arguello de APDFA con Silvia Noctino que es del PCN y con Gabriela Rey de AFIP breve pausa ya volvemos en el segundo bloque tenemos para hablar un poco de lo que fue la marcha del Día Internacional de la Mujer en el Paro de Mujeres y también vamos a hablar un poco de la coyuntura de lo que está pasando en el país y de la responsabilidad que tienen los gremios en esta pelea contra lo que está pasando que es el deterioro cotidiano del bolsillo de los trabajadores breve pausa y volvemos expresión